Eran las 2.05 de la madrugada en España del lunes 2 de enero cuando un equipo de bomberos observó como este vehículo iniciaba su marcha en sentido contrario por una carretera del sur de España. Al coche, conducido por una mujer, lo persiguieron los bomberos de forma paralela mientras intentaban prevenir al resto de coches de las maniobras kamikaze de la tripulante. También intentaron en vano llamar la atención de la conductora con señas manuales para que interrumpiera su actitud. Un segundo camión de bomberos prosiguió la persecución junto con una patrulla de la policía local, consiguiendo unos 10 kilómetros después detener a la mujer. La conductora, española de 45 años, negó a someterse a las pruebas de alcoholemia a pesar de presentar síntomas de embriaguez. Pero eso no fue todo. En el registro del automóvil, los agentes encontraron marihuana, 25 pastillas de éxtasis y 15 bolas termoselladas que contenían cocaína. La mujer ha sido puesta a disposición de la Guardia Civil acusada de un delito de desobediencia, además de otros cargos que pudieran imputársele por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y tenencia de drogas.